Hola amigos, hoy es Septiembre 9, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena. Y bueno, el día de hoy López se volvió a referir a Frena de una manera despectiva, cínica, verdaderamente propia de un farsante, de un charlatán. Y en ese sentido nosotros queremos ejercer el derecho de réplica porque no hay duda que ya nos sueña, ya somos una pesadilla. En varias ocasiones ha estado mencionando el nombre de Frena, ahora con motivo de que fue completamente secuestrado durante dos horas y media por los maestros del CENTE en Chiapas. Ahí dijo una frase que queda para la historia, para él Frena y el CENTE no detiene al presidente, para nosotros Frena y su gente somos la pesadilla del presidente. Aquí lo que dijo esta mañana ante una pregunta de un periodista español. Como nunca, Morelos decía, lo acabo de pronunciar, que se moderara la indigencia y la opulencia y en los últimos tiempos en México, se produjo más desigualdad que la que había hace 200 años. Eso por lo que tiene que ver con la polarización y luego sobre la inestabilidad. No existe. No hay movimientos de protesta. Hubo un movimiento de protesta que se llamó Frena, o se llama Frena, pero no se sostuvo. Bueno, amigos, pues ahí pueden ver que el Señor ya nos sueña, ya somos parte de su inconsciente y está continuamente presente el nombre de Frena, golpeando, golpeando, porque somos la organización punta de lanza para revocar el mandato de López. Y claro que lo sabe, claro que sabe que nosotros vamos con todo a la revocación de mandato y estamos preregistrando a los mexicanos que ya queremos detener en seco la causa de lo causado, la causa raíz de todos los problemas, de todo lo que está viviendo la gente provida, de lo que está viviendo la gente inundada, damnificada, al no tener un fondo de desastres, al volverse ya el aborto un asunto nacional, etcétera, medicamentos de los niños que no existen, medicamentos de las mujeres con cáncer que no existen, etcétera, etcétera. Falso López. Eres falso y charlatán. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque efectivamente en estos tres años la desigualdad ha crecido contigo. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Mucho más la distancia de esa igualdad que es una utopía, porque tú tienes otros datos. ¿No hay inestabilidad? ¡Caray! Si verdaderamente debiste haber usado hasta calzón desechable el día que los maestros del CENTE en Chiapas te tenían rodeado con tus secretarios de defensa y de marina y de la guardia bolivariana, ahí en medio de la nada. ¿Cuarteles militares? ¿Eso es lo que has inaugurado? Polarización. Tú eres el principal causa raíz de la desunión de los mexicanos. López, no tengas duda, Frena será tu dolor de cabeza, será tu piedra en el zapato y está más vivo que nunca. Porque somos los únicos. Y ya empiezan otros colectivos a unirse a Frena para ir con todo a la revocación del mandato, porque los mexicanos estamos ante un dilema. Los apóstoles cruzados de brazos que no hacen nada y que esperan tu presencia tres años más para que termines de acabar con el país. Y los mexicanos que vamos con todo a sacarte del Palacio Nacional en forma pacífica y legal con la revocación del mandato. Dios te bendiga y Dios bendiga a los mexicanos.